...medios a nivel regional de este partido, Jesús Castro, mejor conocido como Chucho Castro, que es el director de organización de Podemos, y Nidia Aguilar, quien es representante de lo que es la estrategia electoral de este partido, para hablar un poco de cómo se está preparando el partido para las elecciones del 16 de diciembre. Recordemos que han habido diferentes situaciones en torno al partido Podemos, en torno a la tarjeta como tal, y nuevamente pues están recomponiendo sus fuerzas, si se quiere, bienvenidos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Coméntenos un poco cómo está ese proceso de reacomodos, si se quiere, de fuerzas, que acaban de venir de un proceso electoral como fue el 7 de octubre, pues ya me imagino que siguen manteniendo la misma dinámica para este 16 de diciembre. Bueno, empezamos con el caballero que está en el medio, Jesús. Gracias por la deferencia y gracias por la invitación. Sí, en todo caso, para nosotros ha sido una continuidad. Nosotros terminamos el proceso de campaña del presidente con una elección victoriosa en el Estado, y bueno, y automáticamente empezamos nuestra campaña por nuestro candidato a la gobernación, Francisco Ameliach. Dentro del marco de su campaña, bueno, nosotros estamos insertados con una labor bien importante. Primero somos un partido, como tú lo decías, en una segunda fundación, refundación, le dicen algunos, pero en todo caso estamos reorganizando nuestras fuerzas electorales y en ese mismo sentido estamos avanzando en la organización. Hoy en día te puedo decir que en nuestro Estado tenemos una dirección en cada uno de los 14 municipios, tenemos una dirección en cada una de las parroquias y esto permite recuperar toda esa votación que teníamos. Aparte de eso, hay una gran votación de sectores de oposición que han sido noticias en estos últimos días en favor de Francisco Ameliach, que por supuesto ven en la tarjeta de Podemos una opción muy fresca, nueva, una tarjeta que les permite a ellos apoyar al candidato Ameliach a este cargo de la gobernación a través de nuestros espacios. Es así que el voluntariado de Podemos es el que está recibiendo el mayor auge de estos apoyos, por el cual estamos seguros que en este Estado vamos a ser la segunda fuerza electoral de la revolución en estas próximas elecciones. ¿Esperan remontar ese número? Ahorita viendo los resultados acá en la entidad caraboveña, ¿están de qué? ¿Están de séptimo? Sí, ese fue el resultado. ¿En el resultado de las presidenciales? Ese fue el resultado de un mes y ocho días de trabajo. El equipo regional se juramentó el 30 de agosto de este año y al 7 de octubre obtuvimos 12 mil votos. Apenas nos juramentamos, montamos una sede, constituimos cuatro o cinco equipos municipales, pero en este momento ya hablamos de 14, 38 parroquias juramentadas, ya hablamos de toda una estructura política que nos va a dar... ¿Tienen que tener una mejor conformación y eso les permitirá seguir después del PSUV? Por supuesto, y haber vendido la tarjeta y ser la segunda fuerza electoral del Estado. Estamos seguros que ya en este momento lo somos y lo vamos a demostrar con por lo menos la mitad de los votos del 2004. Estamos seguros que vamos a estar cerca de los 50 mil votos en este diciembre. Vamos a atender llamada y hablamos un poco sobre la situación general del partido Podemos. A los buenas noches. A los buenas noches.